Por este medio, el señor Isaín Pérez Osorno nos comparte cómo aprendió a realizar los tacos de canasta que oferta en su bicicleta recorriendo todo Chignahuapan. Pues mire, este es una como herencia de nuestros abuelos, papás y venimos así dejando digamos nuestros hijos, ya vienen agarrando este oficio. Nosotros nos dedicamos al taco de canasta en mi pueblo, la mayoría es taco, o sea es taquero, es como una herencia, ya vienen los hijos, los abuelos, todos ellos empezaron a hacer el taco de canasta en México y ya de ahí pues ya nos casamos, nos separamos y ya lo sabemos hacer, lo realizamos nosotros y ya agarramos así digamos nuestro oficio. Aquí en Chignahuapan ya tengo 7 años, voy para 8 años aquí en Chignahuapan, sí, sí es difícil, lo que pasa es que bueno nosotros viajamos de año, sí, sí es difícil el camino. Tenemos que salir temprano para llegar aquí pronto y pues a veces vemos los accidentes, todo eso, hay días, hay veces que ya no llegamos porque se atravesó algo un provisto y ya, ya no llegamos aquí a trabajar. En el estado de Mescalaforos se llama San Vicente Ciloso Chicla, de ahí en diario, nada más de lunes a sábado, sí, claro, sí, todo debe de ser fresco, todo es tal y todo es del día, por eso es que la tortilla es suave, no es tan pieza, luego me dicen que unos ya se entiezaron, ya se enfriaron, no, esto es desde temprano, nos ponemos a las 4 de la mañana a preparar para salir a las 7, 7 y media. Gracias a Dios, gracias a Dios, sí, sí, les han gustado, gracias a Dios, sí, sí, les han gustado, le han gustado a la puerta. Ah, sí, gracias a Dios, sí, me han recomendado con sus familiares, amigos, mi número es el 248-143-1769 y entre semana le puedo a usted hacer desde 50 tacos hasta, es que usted me diga, entre semana, de lunes a sábado, si es domingo sí debe de ser una cantidad de 500 para arriba para que me convenga el viaje, como ese día no trabajo, entonces los vengo a dejar y con la gasolina que salga. Yo les vengo manejando, el taco viene siendo de charrón, frijol, papa con longaniza y adobo. Esos son los cuatro sabores que les manejo en los pedidos, digamos, porque la tienda es un poco delicada, o sea, se trabaja y es más, más delicada para trabajarla. Luego aquí se deshace, o sea, por el jugo que escurre de jitomate y cebolla, todo eso. Gracias.